Ya caminé mil caminos, ya conocí mucha gente Y por alguna razón regresa siempre en mi mente Tantas preguntas que tengo y tú con tantas respuestas Tú suena de Avilán, así bonita pareja Para el que quiero las alas, tú no vuelas conmigo La libertad también duele, no sé convierte en castigo No me motiva ni creer, te buscaré en otra boca Si con tu resonidad me alcanza y hasta me sobra No quiero dejar que tú juegas, vente junto a las tías Porque la vida sin ti no puedo llamar mi vida Quiero comerte tu mano y vente a cada segundo De veras me encantaría que tú preparas mi mundo Ojalá y sienta lo mismo porque me estoy dando cuenta Que cada vez soy más tuyo Música 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 Música